Un saludo para los seguidores de Tilin Tilin. Un saludo para los seguidores de Tilin Tilin. Oye, ¿estudió en la universidad? ¿Qué estudió usted? Ingeniería y química. Ah, ¿usted va a ser ingeniera? ¿Y qué año está? El segundo. ¿Y cuántos años le falta? Ah, tres y medio. ¿Y usted cree que después de que se graduó se encontrará trabajo en él? Sí. Porque ahorita no hay trabajo. ¿Ahorita no hay trabajo? ¿Eh? No lo sé. Bueno, ojalá que cuando usted salga encuentre este trabajo. ¿Cómo se llama usted? Antonella. Antonella, Dios lo bendiga, Antonella. Gracias. Oye, ¿ese el man que es su novio? No. Amigo. Yo amigo. ¿El man quiere meter carpeta? ¿En qué? ¿Quién sabe lo que es meter carpeta? No. ¿Enamorarla? Ah, no, yo tengo novio. Ah, ¿tiene novio? ¿Y cuándo es el matrimonio? Es una niña de promesa. Ah, una niña de promesa. Ah, HM va a mí en vida a matrimonio. ¿Y cuándo? ¿Y cómo es el man? ¿Es bueno? Sí. ¿Y dónde lo conoció? En una fiesta. ¿En una fiesta? Ah, ¿y se porta bien? Sí. Si se porta mal, me avisa que yo lo cojo el perjuicio. La coja, ah. Antonella, ¿oy qué le pasó en la rodilla? Una vez me golpearon con un carro. ¿Le golpeó un carro? Sí. ¿Y le hirió? Más o menos. Me hizo caer. ¿Ah? Me hizo caer. ¿Y de ahí, hace qué tiempo? Hace dos años. Si no le pagó nada. No. Es irresponsable. Bueno, mi amiga Antonella, muchas gracias, que Dios la bendiga, usted muy bonita. ¿Usted mandaba? Sí, se mandaba. Oye, pero más o menos, ¿cuándo será su matrimonio? No lo sé, unos cuatro años. ¿Ya sabe de cocinar? Sí. ¿Qué sabe hacer? Me pongo un poco de caldo. Pero más o menos, ¿cuál es su plato favorito? Pollo frito. ¿Pollo frito se hace cualquier? Salada y hierro. ¿Salada de qué? Fría, de lechuga, pimienta, de todo. Eso nada más. ¿Y caldo? Sí, caldo de pollo, de carne, de hueso. Sí, o sea. A su mamá le ha enseñado a cocinar. A ver, ¿cómo se llama a su mamá? Sí. Dele gracias, pues, a enseñarme a cocinar. Gracias, mamá. Gracias, Antonella, que Dios la bendiga. Chao. Chao, ñaño. Gracias. Chao.